Con absoluta discreción, Donald Trump sigue trabajando para crear el equipo que le acompañará a la Casa Blanca. El presidente electo de Estados Unidos se entrevistó durante el fin de semana en un campo de golf de su propiedad en Nueva Jersey con algunos de los nombres que figuran en las apuestas. El exalcalde neoyorquino, Rudolph Iuliani, estuvo en la reunión. Fue el primer nombre que sonó como posible opción para la Secretaría de Estado, pero ya no es el único. El excandidato republicano, Mitt Romney, figura ahora también en esa lista. Para dirigir la defensa hay un valor en alza en las últimas horas. El general retirado de marines, James Mattis. Mattis fue jefe del mando central de las Fuerzas Armadas estadounidenses entre 2010 y 2013. Por ahora estos son los nombres confirmados. Reince Priebus, jefe de gabinete, Steve Bannon, jefe de estrategia, Michael Flynn, consejero para la Seguridad Nacional, Jeff Sessions, fiscal general y Mike Pompeo para dirigir la CIA.